Buena gente, vamos a estar reaccionando a... No me conocen Remix De... De estos monstruos Bandido Bandido, que el tema es de él Tiago, Duki y Rey Tremendo apunte Ya está, más nada que decir Tiago, que está sacando bastantes temas Bastantes temas buenos, buenos Y que se está despegando Yo creo que sería como el... Si dieran premio sería la revelación Si, si, tal cual Me estaba rompiendo Y bueno, está Duki Duki, ya no tenemos más nada para decir Rey Rey nos gusta, pero queremos escuchar un temita solo de Rey Y el bandido ya lo hemos escuchado también en algún Remix Muchos Remix, sí Bueno, últimamente hay muchos Remix en general Se sacan uno, sacan un tema Remix Bueno, vamos a ver qué onda entonces Uh, qué buena entrada La base esa, vamos Oh Oh No, 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 no No, no, no No, no, noa, no No, 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 no Jaeh, no, no No, 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 no Oh Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pare, llorito No pare y yo pare No me importa nada No, no escuché a Rain y a Duki todavía Pero siento que Tiago se está llevando el tema Parece él No, pero tipo como que se los puso acá en el hombro y yo hago el tema tranqui No, si Tiago arrancó así no me quiere imaginar lo demás Bueno, Bandido también, ojo Bandido me da un aire la pinta que tiene con el lentecito a Kahn No sé si viste alguna reacción de Kahn en los canales de él A Kahn, boludo, el rapero de España ¿Y qué? ¿Con relación anda? No entiendo Sí, anda siempre con... Ah, un coloretecito, claro Sí, sí, sí Vamos a ver amigos, aprende de quién vuelve amigos Tenemos habitación insonorizada Este setup no es lo que... Sí, sí, sí Con la parte medio rugecito el pelo todo No, no lo que vengo escuchando ahora Está brutal, brutal Y el tema se llama No me conocen Pero no le quedaría mal también el tema de llamarse Farandulera Porque cuando dicen la parte de Farandulera como que lo dicen tan... Tan nombre de tema, así Ahora hay que saquen un tema que se llama Farandulera Tienen que sacar un tema que se llama así, ¿no? Bueno, doctor, en ese poquito tiempo, Tiago, ¿un flow distinto metió? No, la variación que... La cámara, se come la cámara, tiene todo Es como que... El artista regulación por lejos, ya está Tiago Tiago ¡No! ¡Oh! 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 ¡Caya! ¡Oh! 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 ¡Me dio su cora para que me aleje los gramos! Esa de la flor y el fraco también Rehabilitación, barras Que animal Y la variación que también hace Duki Duki no falla nunca las variaciones de Flow Pero cuando cambió pensé que era otro Otra cosa Uno nuevo ahí Claro, cambió no parecía a él No, no, el Duki es tremendo Lo que sí nos debe pasar frío en el cuello Ni en pedo con esa bufanda Me salió Ay no, voy a poner la parte de Duki otra vez Porque es Duki Fan Club Pero bueno, acá Acá Ahí que Puede que te rompa el todo nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una de mis nombres, nada más que dejen de mentir Naduna de ellas me llamó para el parándoleo La buena espera es un mensaje, ninguno lo leo Contale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Ay no Mi ti, mi ti, mi ti, mi ti, mi ti Vamos y vamos ¿Sabes que la quiero cora de gitano? Lo besó en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco en medio de un ramo Me dio su cora para que me aleje logramos Nos peleamos parte, a veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecha a mi medida Con tu bolson y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecha a mi medida Con tu bolson y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia Yeah, 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 vendido Diablo Dímelo Rey Tremendo tema Tremendo remix No me imagino este remix de este tema con otros artistas No, ya quedó perfecto acá Así como está, no lo toquen Solo escuchenlo Tremendo Quiero destacar la parte de Rey también Cuando estaba terminando Bueno, cambió de flow un montón de veces también Sí, Rey también, sí Pero metió uno flow ahí que subía, bajaba, impresionada Un sub y baja Sí Y Duki en la última también El último flow que metió Era como que desahogándose Así como ese Te quiero presente en mi vida Decía, no sé, no sé Ah, esa etapa cantando a Maris Muchos sentimientos Sí Me encantó este remix Uno de los mejores remix Uno de los mejores remix Que sigan sacando Aparte No quiero tirar abajo No es por tirar abajo el tema de Bandido Pero digo De cualquier tema Ya te pueden sacar Tremendo remix No, sí Quedó claro que los remix Como que Llaman más gente Y también como que quedan mejor en los temas Sí A veces hay temas que Vos lo escuchás al artista solo Y decís Pa, este no me llamo tanto Y le hacen el remix Con otros artistas Y como que No sé Le dan ese toque Que le faltaba el tema Ojo, no estoy tirando abajo el tema de Bandido Como vos dijiste Claro Claro Es como que le falta a veces A otros temas A todos temas le falta un remix Estaría bueno que todos temas tengan un remix Todos contentos Bueno gente Si les gustó Ponganle me gusta Es válido ponerle me gusta también Suscríbanse Nos vemos A la próxima